Buen martes para todos, bienvenidos al Resumen EDE. Hoy te informamos desde casa y estas son las noticias más importantes del día. Se registraron 75 casos positivos para coronavirus. El Comité de Crisis informó hoy que sobre un total de 701 muestras analizadas, se registraron 75 casos positivos para coronavirus. En todos los casos, el equipo de profesionales está abocado a establecer su trazabilidad. Al momento, en la provincia de San Luis se contabilizan 18.071 casos, 1.022 activos, 16.754 altas y 295 fallecidos. El turismo arrancó con buenos números en la provincia. En el fin de semana largo de Año Nuevo, la recaudación que generó el sector superó los 300 millones de pesos, con 35.957 turistas registrados y una ocupación del 71,9%. Merlo es la localidad que concentra la mayor parte de los visitantes, con 10.439, seguida por la ciudad de San Luis con 3.451, Villa Mercedes con 2.366 y Potreo de los Funes con 2.340. De los turistas llegados de otras provincias, Buenos Aires aportó el 39,4%, Mendoza el 15,5% y Córdoba el 12,2%. Llegó el primer aumento del año de la nafta. Desde el primer minuto de hoy rige el primer aumento del año en los combustibles del 3%, según lo confirmó el presidente de la Cámara de Expendedores de San Luis, José Gianelo. Con este incremento, en las estaciones de EPEF el litro de nafta super cuesta 74,90 pesos, la Premium 86,40 pesos y el 10, el Común 68,90. Además, Gianelo explicó que el aumento se debió a que el Gobierno Nacional autorizó una actualización del valor en los biocombustibles. Gran interés por estudiar lenguas extranjeras. A raíz de la gran convocatoria que tuvo el lanzamiento de los cursos virtuales del Instituto de Idioma de la Universidad de La Punta, extendieron las inscripciones hasta el 15 de enero. En esta primera instancia ya se anotaron 700 alumnos, de los cuales 27 son de otras provincias. Las clases comienzan el 1 de febrero y el único requisito para estudiar una segunda lengua es ser mayor de 18 años. Los deportes ganan protagonismo en el lago. El municipio de Villa Mercedes lanzó una serie de talleres deportivos para niños y adultos que se realizan en el Ex Parque Costanera. Las clases gratuitas son para practicar sextobol, fútbol, iniciación deportiva y acondicionamiento físico. Al mismo tiempo, desde que el predio fue reinaugurado, varios clubes y asociaciones usan las canchas y pistas para entrenar atletismo, fútbol, básquet, hockey y rugby. Esto fue todo por hoy. Las temperaturas mínimas de mañana van a ser de 15 grados y la máxima de 27. Para más información podés ingresar a nuestras redes